¡Hola Juan Carlos! ¡Ya he volvido a hacer las compras! ¡Pero Juan Carlos! ¡Que me cambiaron el gato! ¡Oh! ¡Es el primo de Juan Carlos! ¡Es Juanca! ¡Y mirá que facherito que es con esos anteojos! ¡Pero por qué ahora se llama Kutek! ¡Yo lo quiero a Juan Carlos! Porque hoy chicos estamos en un nuevo video de RISE ¡Donde tenemos a RISE a Kutek! ¡El gato! ¡Súper facherito! ¡Con los anteojos! ¡Facheritos! ¡Y por lo que vi chicos! ¡Tenemos un montón de finales! ¡Y un hámster en la pared! ¿Por qué hay un hámster en la pared? ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Que es la mascota de Kutek! ¡Tenemos que buscarle otro nombre a Kutek! ¡Ya que Juan Carlos no está más! ¡Y no lo quiero llamar Kutek! ¡Este se va a llamar Juanca! ¡Sí! ¡Soy muy bueno para los nombres chicos! ¡Tiene una caja fuerte Juanca! ¡Mirá! ¡La contraseña es 4-1 bla 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 bla! ¡No sé! ¡La perdí! ¡No importa! ¡No es esa! ¡Ah! ¡Tenemos que descubrir nosotros cuál es la contraseña de la caja fuerte! ¡Y acá está la familia! ¡Kutek! ¡El perrito que dice yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito Ben! ¡Y tenemos al hijo! ¡Oh! ¡Dice que tiene cerebro de bebé! ¡Y dice bla 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 bla! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le pasa a estos gatos! ¡Un virus se liberó de un laboratorio! ¡No hay escapatoria! ¡Toma! ¡Que hay una infección! ¡Y está el gato haciendo guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito lo gato! ¡Que son las 8 de la noche! ¡Tenemos que empezar a comprar cosas! ¡Y a ver Juanca! ¡Juanca también me va a dar! ¡Oh! ¡Que Juanca también me va dando dinero si le hago clic! ¡Vené Juanca! ¡Dejame arcariciarte un poquito! ¡Necesito dinero para comprar cosas! ¡Ah! ¡Y eso me hace acordar! ¡Tenemos la internet! ¡Ahora vamos a ir a ver qué es lo que tenemos en la internet! ¡A ver! ¡Ya me junté unos 300 dólares para empezar! ¡¿Por qué escucho un ruido de ratas?! ¡Que hay una rata! ¡¿Por qué hay una rata en mi casa?! ¡Eh Juanca! ¡Anda a comerte la rata! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se la va a comer! ¡Toma! ¡Pero hazle algo! ¡Que le está mirando nada más! ¡Oh! ¡Ya tengo una infección de ratas y todo en casa! ¡Vamos a ver si podemos comprar un poco de vereno! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué la computadora tiene Windows XP ahora? ¡Ja, ja, ja! Y mira la cantidad de cosas que podemos jugar Jugar no comprar Tenemos un juguete para gatos Tenemos el buzón de correo Lo tenemos que comprar ¡Dale! ¡En serio! Podemos comprar un mini Juanca para ponerle en la cabeza Los anteojos facheritos Una colita y un montón de cosas ¡Tenemos queso para el ratoncito! Y una puerta dorada Tenemos la llave de la puerta dorada ¡Acá, acá está la puerta dorada! ¡Oh! ¡Tenemos un montón de cosas para desbloquear! ¡No! ¡Que Cotec tiene hambre! ¡Ahora vamos Cotec! ¡Dios, Juanca! ¡No se llama Cotec! ¡Vamos a comprar el jueguito de Juanca! ¡Y vamos a comprar también para que nos traigan el correo! Así nos llega la correspondencia ¡Mirá el juguete de Juanca! ¡Mirá jugar ahí! ¡Juanca! ¡Andá a jugar con tu juguetito! ¡Te acabo de comprar un juguetito nuevo! ¡No me hagas quedar mal! Como en flopa le tenemos que dar comidita a nosotros también ¡Ay, dale! ¡Andá a comer ahí, Juanca! ¡Dale que tenés hambre, pobrecito! Y tenemos un montón de cosas Superficie caliente Mejor no quemarse con eso Y esto de acá Créeme, no abras el sótano ¿Que podemos ir al sótano? Definitivamente vamos a abrir el sótano A mí me ponen un cartel que dicen no tocar Y yo voy y lo toco ¡Me acaban de tocar el timbre! ¿Quién me tocó el timbre? ¿Aló? ¡Ah, que me dejaron dinero fuera! ¿En serio? ¡Tumó 100 dólares! Menos mal que he comprado el buzón Así la gente me deja dinero Lo que estoy viendo es que Juanca no tiene cajita de harina ¿Dónde va a ir a hacer sus necesidades Si no tiene una cajita de harina? ¡Madre mía! A ver qué podemos comprar ahora en la internet ¡Podemos comprar el gorrito de Kotec! A ver, vamos a comprárselo Y también tiene una colita Quiero comprarle la colita después A ver, Kotec ¡Toma! ¡Mirá qué lindo y qué facherito que le queda al mini gatito! ¿Estás feliz, Kotec? ¿Estás feliz, Juanca? ¿Te gusta tu nuevo amiguito? ¡Ya podemos comprarle la colita a Juanca! A ver, Juanca ¡Toma! ¡Mirá qué linda le queda la colita! Por fin tenemos un gato con colita Y no es un cuadrado nada más ¡Otra vez tienes hambre, Juancarlos! ¡Pero sí te acabo de alimentar! ¡Que ahora podemos comprar el quesito! Si se lo damos nos va a dar más clics cada vez que le hagamos a Kotec A ver, ratoncito, acá tengo tu quesito Le damos de comer, pero a ver si se hace gigante y me ataca ¡Oh! Le damos de comer ¡Qué ruido que salga! ¡Hizo un re ruido! ¡Alto ruido hizo el ratoncito cuando comió! ¿Por qué comer con la boca abierta, ratón? ¿No se ve que es de mala educación? Y ahora se supone que Kotec me da más ¡Oh! ¡Que sube rápido! ¡Que sube rápido! Me acabo de gastar 900 dólares en un quesito ¡Dale, en serio! A ver, ¿qué podemos comprar? Tenemos 1500 Y podemos comprar el señor de las finanzas ¿No es un poquito chiquito el señor de las finanzas? ¡Que apenas se le ve la cabeza! ¡Nos va a dar 50% más de dinero! ¡Venga pa' adentro! ¿Dónde está el señor de las finanzas? ¡Tumoco está el señor de las finanzas! No me digas que le tengo que dar de comer también ¡Señor! ¡Vale, vale! Que me va a ganar mucho dinero Es que con Juanca nos tenemos que ser millonarios ¡Juanca! ¡Ya me cansé de acariciarte! ¡Que no me da más el dedo! ¡Me estoy rompiendo el dedo haciendo clic! ¡Vamos a comprar los clics automáticos! A ver si alguien más puede acariciar a mi gato por mí ¡Juanca! ¡Te van a acariciar! ¡Vamos a comprar el autoclick! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Que le están haciendo mucho! ¡Pero no me lo da! ¡Que nos toca agarrar igual yo! ¡Pero dale! ¡Juanca! ¡Me vas a llenar toda la cocina de dinero! ¡Ay! ¡No! ¡Dale! ¡No se puede comprar una aspiradora o algo así! ¡Rumba! ¡Colecta el dinero por el jugador! ¡No! ¡Dale! ¡2500! ¡Tengo que juntar para que me recolecten el dinero! ¡Pero que deje por todos lados! ¡Dale! ¡Juanca! ¡Aprende a dejar tus necesidades en un lugar solo! ¡Estaba paseando por afuera y venden cosas acá afuera! ¡Pudimos comprar un bingus! ¡Sí! ¡La ratita! ¡Dice doble de dinero garantizado! ¡Lo compramos! ¡Yo no sé si me van a estafar! ¡Vamos a comprar al bingus! ¡¿Y dónde está el bingus ahora?! ¡Quiero a mi bingus! ¡¿Dónde está mi bingus?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estáis mirándonos por la ventana! ¿Qué haces ahí, bingus? ¿Todo bien? ¡Nos va a dar el doble de dinero ahora! ¡Por favor, decime que sí! ¡Por favor, decime que sí! ¡Que ahora tenemos un montón de dinero! ¡Que estamos juntando bastante, eh! ¡Que estamos juntando bastante! ¡Pero necesitamos la aspiradora! ¡Pero mira la cantidad de dinero! ¡No que encima desaparece! ¡No, no, no! ¡Desaparezcas dinero! ¡Necesitamos comprar la aspiradora! ¡Que nos aspire todo el dinerito! ¡Vamos a comprarla! ¡Por favor, que esto funcione! ¡Tumbo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Cómo va la aspiradora! ¡Que va atrás de Juan Carlos! ¡Va siguiendo a Juan Carlos y va juntando su dinero! ¡Sí, por fin tenemos fábrica de dinero automática! ¡Y no tenemos que estar atrás de Juan Carlos! ¡Lo que sí! ¡Le vamos a tener que dar de comer de nosotros! ¡Porque no tenemos ningún asistente! ¡Ni nadie que nos venga a ayudar! ¡No puede ser esto! ¡¿Qué le podemos poner nombre a Juanca?! ¡Sale mil! ¡Pero no importa! ¡Le tenemos que poner el nombre a Juanca! ¡Juanca! ¡Te voy a cambiar tu nombre! ¡Acá no tenemos! ¿Y cómo se lo doy? ¡Juanca! ¡Uh, tú vas! ¡Vamos a ponerle Juanca! ¡A ver cómo queda! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Se llama Juanca! ¡Vamos! ¡No me voy a confundir más su nombre con Concoteco! ¡Cómo sé que se llamaba! ¡Ahora sos Juanca! ¡También podemos comprar a Wilfredo! ¡Mirá la carita que tiene! ¡Que se le salen los dientes de adentro de la boca, Wilfredo! ¡Se rompó con la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice que hace necesidades durante todo el piso y es muy molesto! ¡Pero te da 75% más de dinero! ¡Vamos a comprar a Wilfredo! ¡Siempre un gatito bienvenido en la familia! ¡Y vamos a comprar la llave del fondo también! ¡Así expandimos la casita! ¡Mirá, Wilfredo! ¡Hola, Wilfredo! ¡Qué bonito que sos, Wilfredo! A ver, déjame verte la carita. ¡Oh, que sigue la aspiradora! ¡Que se está comiendo la aspiradora! ¡Wilfredo! ¡Que eso no se come! ¡Ahí está! ¡Brr! ¡Qué feo que sos, Wilfredo! ¡Pobrecito Wilfredo! ¿Qué le pasó en su carita? ¡Vamos a abrir el fondo a ver qué tenemos! ¡Cómo quiero! ¡Ah! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡Que ahora tenemos patio! ¡Toma! ¿Tenemos plantitas? ¡Oh! ¿Y acá nos dice... ¡Ey! ¡No te olvides de alimentar mis flores con aguas! ¡Ah! ¡Capaz que si le damos agua a las plantitas! ¡Nos van a dar más dineritos! ¡Que esto es lo que hacía Wilfredo! ¡Que nos hace popó en el piso! ¡No! ¡Que asco Wilfredo! ¡Dale! ¡En serio! ¡Oh! ¡Pero nos dio un montón de dinero! ¡Vos seguís haciendo tus necesidades Wilfredo! ¡Te juro que algún día cuando tengas dinero te vas a comprar una cajita de arena! ¡Y sí! ¡Así no me hace por todo el piso! ¡Creo que es momento que probemos lo de las plantitas con el agua! ¡Pero tenemos un cercito! ¡Un cercito chiquito! ¡Vamos a comprar el cercito y el agua para las plantas! ¡A ver cercito! ¿Estás acá afuera? ¡Toma! ¡Que tenemos un cercito! ¡Hola cercito! ¿Qué podemos pasar? ¡Hola! ¿Nos da dinero también? ¿Nos da dinero cercito también? ¡Vieron nada más nos va a comer la comida! ¡Por favor cercito decime que me das comida! ¿Y esto? ¡Cristal del tiempo 2000! ¿Te deja adelantar un día? ¡Oh! ¿Por qué queremos adelantar un día? ¿Para que nos paguen más rápido? ¡Ahora vamos a probarlo de este cristal raro! Porque para mí no debe adelantar un día nada más ¡Ya sabemos cómo son estos juegos! ¡Y suelen pasar cosas muy extrañas! ¡Vamos a probar ponerle agua a las plantitas a ver qué pasa! ¡Toma! ¡Ah! ¡Por 60 segundos nos da el triple de dinero! ¡Eso me va a servir para juntarlo! ¡Y cuando se haga de día vamos a probar a adelantar el día a ver qué pasa! ¡Pero tengo un poco de miedo! ¡No! ¡Que tiene que ser de noche para poder adelantar el día! ¡No! ¡Dale! ¡Pero tenemos 80 mil de dinero! Y eso significa comprar cosas en la internet ¿Qué nos queda comprar? Nos queda una computadora de criptomonedas Que la vamos a comprar así nos hacemos millonarios Tenemos la máscara para dormir ¡Accede a tus sueños! ¡Oh! Yo quiero entrar en mis sueños Y después tenemos la realidad singulada No sé si significa eso pero... Y sale 15 mil Yo lo voy a comprar por las dudas Y a ver... ¡Acá tenemos la máquina de criptomonedas! ¡Toma! ¡Que ahora podemos mimir! ¡Vamos a mimir! ¡A ver qué pasa en mis sueños! ¡Me va a llevar a otro lado! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Y qué le pasó a la música? ¡Oh! ¡Hay un dato gigante ahí! ¡Me asusté! ¡Tenemos que hacer este hobby! ¡En serio! ¡Pero qué es esto! ¡Si no se puede subir! ¡Oh! ¡No me digas que hay que comprar una poción de salto después o algo! ¡Pero parece que hay otra hobby de ahí! ¡Esa seguramente me haga millonario! ¿Y cómo? ¡Cómo me despierto! ¡Que tocaron el timbre! ¡Ahí te voy Jesús! ¿O qué? ¡No despertamos! ¡Yo pensé que me iba a morir! ¡Menos mal que no me dijeron adiós para siempre! ¡Y este cristal que compramos antes es el de la realidad no sé cuánto! ¡Que no me deja dar solo Juanca o Alfredo o nadie! ¡Habrá que tirarlo a la basura! ¡Tengo miedo de tirar 15.000 dólares a la basura! ¡Pero ahí te voy Jesús! ¡What! ¡Que explotó! ¡Me parece que no estuvo bien hacer eso! ¡Oh! ¿Por qué está cambiando todo de color? ¿Por qué está cambiando todo de color? ¡What! ¡Mira cómo está todo colorido ahora! ¡Tengo miedo! ¡Que me deje comprar otro! ¡Tendré que seguir tirando más a la basura! ¡Capaz que voy tirando más cosas a la basura y va cambiando mal los colores! ¡Uh! ¡Que eso no había pasado antes! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Pero qué pasó Juanca?! ¡Está bien Juanca! ¡No! ¡No me matará Juanca por favor! ¡Que no veo nada! ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese rayo? ¿Aló? ¿Qué le pasó a la luz? ¿Luz? ¿Tengo que ir ahí? ¿Es un portal? ¡Uh! ¿10 no besito en qué? ¡Que avancé como 9000 días en un segundo! ¡Ah! ¡Que ganamos un final! ¡No lo puedo creer! ¡Bien! ¡Vamos! ¡What! ¡Me fui a dormir otra vez y está todo dado vuelta ahora! ¡Pero qué le pasó a la casa de Juanca! ¿Alguien me puede explicar qué está pasando acá? ¿Puedo salir afuera? ¿What? ¡Ah! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Vamos que lo logro! ¿Qué hay adentro de esta casa? ¡Toma! ¡Poción de salto! ¡Les dije que había que conseguir una poción de salto! ¡Toma! ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Ahora me tengo que tirar directamente? ¡Toma! ¡Y tenemos la poción de salto! ¡Oh! La próxima vez que vamos a vivir podemos abrir la próxima bóveda Pero chicos hasta acá vamos a llegar por hoy Conseguimos un final Tenemos que ir otra vez al sueño y abrir la bóveda Para ver qué hay adentro Y creo que hay un par más de finales Tenemos 300 de las monedas de criptomoneda Pero si vamos a la PC a la parte de criptomonedas Nos abre un portal por 650 Pero hasta acá vamos a llegar Recuerden dejar muchos likes Y dejar en los comentarios que quieren una segunda parte Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chao!